Radio Levi TV Un programa de Puerta Compa que a través de 93.7 del diálogo ¡Ay caray! ¿Se puede bajar mi compita? Se puede bajar ¡Claro que switch! Y pues yo tengo la presencia de Alan, Osvaldo y Sergio que son los dos vocalistas y el tubero de la banda ¡MS! ¡Ay que a todos aplausos mis chavos! Bienvenidos, bienvenidos aquí a la cabina Vaya, pues me da mucho gusto tener hoy por hoy a una de las bandas más tocadas una de las bandas que llevan sin duda alguna, la muchachada la gente, a todo el mundo nos encanta la banda MS Me platicaban antes que nada que los recibimos aquí en Manzanillo con un calorón Bienvenidos, antes que nada, el gusto es nuestro estar aquí con ustedes, por la invitación, muchas gracias aquí en La Caliente, toda la gente que nos escribió en este momento muchas gracias, y pues el calorcito muy parecido al de Mazatlán, te decía que está más caliente aquí que en Mazatlán, de verdad, estuvimos la semana pasada estamos a 31 grados, 30 grados aquí estamos a 36, aquí a 37 y pues está un poquito más caliente pero bien, a todo va como para decir que está en alberquita, playita y pasamos un rato a todo va con la raza Oye mi compa, eso de la MS es por Mazatlán, Sinaloa Exactamente Y ahí viene lo de la MS Pues inicialmente era por machos salvajes Algo así Pero coincidió Los salvajes sí, los machos todavía no Gracias a Dios Eso es muy bueno Bienvenido mi compita ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos, miren Trabajando como se debe Aquí estamos Pues saludando a todos los radioescuchas En este momento Este, mandándoles un Un gran abrazo De parte de todos los amigos de la banda MS No venimos todos porque Pues los demás están ahí A gusto descansando Preparándose No creo que a gusto Pues imagínense Nosotros estamos trabajando ahorita Todo lo que hay ellos En el hotel Acostados En la alberca Sin hacer nada Que ganas de estar ahí Oye mi compa Hoy por hoy Definitivamente es una de las bandas Que más trabajo han tenido ¿Cómo andan de chamba? Bueno Mucho gusto Sergio Lizarraga Para servirles Bien Bien, gracias a Dios Mucha chamba Mucha chamba Tenemos ya Bendito Dios Cuatro años así Ininterrumpidos Desde 2007 A la fecha A este ritmo de trabajo La banda nosotros La iniciamos en el 2003 Y por ahí en el 2004 Sacamos nuestro primer disco Donde se prendió Un temilla Ahí local De mi compañero Bueno Un tema grande Pero en ese momento No era tan grande Hasta Un tema de mi compañero Que se llama La Suata Que después lo grabó Otra banda Muy amigo de nosotros Y que la hizo un poquito más Más famosa Y después vino Nuestro segundo disco Que se llamó Mi mayor anhelo Que ese fue el que Empezó a Como a darnos Yo creo que fue el que se fue Para todos lados Yo creo que ese fue La puerta de entrada Para todos lados La verdad que sí Después cito Luego vino un disco De corridos Donde venía el tema El 24 Que ese sí Donde sean Uno pedían Y nos empezó a sacar De Sinaloa Fuimos a Pues Nayarit Colima Jalisco Todo el centro De la república Y lo que es La zona del Bajío Y pues ya después Vino el mechón Que ese sí Gracias a Dios Dio a conocer la banda Hasta la flecha En todo México En todo Estados Unidos Y desde ese año En adelante Como te digo El trabajo nunca nos ha faltado Bendito Dios Oigo usted está chaparrito Y tiene señalado Que le toca uno de los instrumentos Más pesados Es que ya no me dejó crecer Son los golpes Son los golpes Que le ha dado La mujer No No es cierto No no Que la boquilla De la tuba Es la más grande Entonces Como que sí Cala un poquito más Yo creo ahí Pero la mujer Sé que es sexy Pero él no era Él no era chaparrito Lo que usted no sabe Es que él se quedó ahí Por el peso Por el tamaño De la corneta Toca tubas De los 10 años Imagínese Ay caray Me compita Felicidades Y qué manera De tocar la tuba Sinceramente Felicidades Porque yo creo que Es parte muy importante De una banda sinaloense Oiga sin tuba Imagínese usted Entonces felicidades Enhorabuena ¿Qué se siente? Porque yo estoy seguro Que a donde quiera que llegan El montón de muchachas bonitas No pues se siente bonito No tanto por las muchachas Sino por todo el público Que se te acerca Pero si se acerca Muchos muchachos Se acerca de todo De todo Se acerca mucho niño también Mucho niño Mucho Mucho admirador de las bandas Mucho músico Mucho Mucha gente que Que es admiradora De las bandas Por supuesto Muchachas bonitas Demasiado Y más aquí En esta zona Que se caracteriza Por ser una tierra caliente Exactamente Y la verdad Pues muy agradecido Con el público Un saludote A toda la gente De Manzanillo De Cihuatlán Que ahorita Nos vamos corriendo Para Cihuatlán Porque vamos a estar Amenizando el jaripeo Y pues a toda la raza Colima Donde llega la señal Tecomán Todo Todo Y por internet A toda la gente Claro Es un tipo de gente Que a nosotros Nos prende mucho En el sentido De que Es muy prendida A la hora De estar tocando Siempre Siempre Corea las rolas Hacen mucho relajo Y eso hace como Que te motive A seguir tocando Incluso a veces Tocamos nuestra presentación Siempre es de dos Dos horas Dos horas y media Y siempre como que En esta zona Nos alargamos más De que no sientes Pues no sientes Por el ambiente Que se vive Ahora La banda MS Se podría distinguir De que es más romántica Es más ranchera Es más de corridos ¿Cómo podría ser? Fíjate que siempre Lo hemos dicho El ser humano Tenemos diferentes etapas De estado de ánimo Inclusive en el día De repente Tú puedes amanecer De repente Un humor A lo mejor Muy decaído O de repente Nostálgico Y te va a poder escuchar Música romántica De repente En el día Te alivas un poquito Y te va a poder escuchar Una cumbiesita O algo A lo largo del día Cambiamos de estado de ánimo Y malos que somos Bipolares como yo Entonces Yo creo que Tenemos que darle A toda la gente Esa variedad de ritmos Para que la gente Lo disfrute De igualmente a todo En su momento Las cumbias Baladas Corridos Rancheras Entonces siempre Nuestros discos Van incluidos Con todos los ritmos Que lleva la música De banda Y pues tratamos Siempre de seguir una línea No perder el estilo Sino a cada canción Y a cada ritmo Poner nuestro sello Y pues bendito Dios No ha funcionado Tanto rancheras Como baladas Como cumbias Y como corridos De la música de banda MS Una anécdota Una anécdota De la banda Cuando nosotros Pues ahora si iniciamos Empezamos con el tema Precisamente Mi mayor anhelo Que funcionó mucho Mi mayor anhelo Y decíamos Ay que a toda Nos pegó una balada Y de repente vino El corrido Del 24 Que jaló muy bien Y de repente También vino Una rancherita Que se llamó Ayer la vi Por la calle Que la gente La cantaba mucho Y siempre Con los corridos La balada Y la ranchera Y de repente Decíamos nosotros Ya no me falta Que nos pegue una cumbia Y cuando en ese En ese tiempo Llegó el mechón La verdad Rebasó todas Las expectativas De nosotros Conforme a los demás Temas Que de repente Decíamos nosotros Imagínate Para encontrar Una cumbia Lógicamente No la encontramos Pensando que fuera La cumbia Que fuera a pegarnos Fue la cumbia Que entró al último Bueno pues una cumbia Está bailable Échatela para acá Y la grabamos Y la sorpresa De nosotros Que ha sido Casi casi El tema Que nos ha representado En todo México En todos Estados Unidos De repente nos dicen Oye que tocan usted Que tema tocan Y siempre uno menciona El mechón Porque es la que A fuerza van a conocer Además hasta los niños Exactamente Los niños Esa del mechón No la suelda Claro Es un parámetro De repente En este tipo de canciones Los niños son un parámetro Cuando de repente Le pones a un niño A la canción Antes de que el disco salga O el disco apenas saliendo Y los niños Como que son un parámetro Lo revista a los niños Y lógicamente Todos llevamos a un niño dentro No se ve la panza Entonces Son un parámetro Los niños Entonces Las canciones Como el mechón Como Caguay Los pistaches A nuestros hijos Les ponemos la canción Y ellos Ellos me acá Decían Otra vez Otra vez Y uno le queda La esperanza De que algún día Alguno está casado Mi compañera preguntó Oye Ah Están casados Todos estamos casados Pero con el trabajo Con la música Bueno Con la música Estamos casados Que se casan Es difícil De repente Las cuestiones De la familia Cuando es una banda Como en el caso De ustedes Sexistas O sea 100% Que andan por todos lados O sea Es difícil Si es muy difícil Es muy difícil Yo creo que es una carrera Muy sacrificada Yo creo que todas las carreras Son sacrificadas Pero Ya el solo hecho De estar lejos De tu casa Por tiempos prolongados Es difícil Cuando Quiere uno a veces Estar en desimportancia Con la familia Con los hijos Ese sacrificio Más grande Que uno hace Realmente Es lo único Que a uno le puede llegar Porque muy aparte de eso Todo lo demás Lo disfrutamos muy bien Tratamos de Cuando estamos en Mazatlán Si estamos un día Dos Tratar de darles Tiempo de calidad Ya si no es cantidad Tiempo de calidad Y pues Tienen que hallar Ese equilibrio Entonces Es poco el tiempo Que se está con ellos Y realmente Si es el sacrificio Más grande Que hace banda de Mesa Fíjate que lo que tenemos Nosotros es poco tiempo Porque siempre Nos andan correteando Pero De verdad Nosotros vamos a ir a un corte Y ahorita regresamos Porque queremos seguir Platicando con ustedes De Que es lo que viene Que es lo que viene Ahora para la banda de Mesa Por lo pronto El día de hoy En grande va a estar Allá en Cihuatlán, Jalisco Va a estar cañones Felicidades Gracias Mis compas Pues felicidades Nosotros ya estamos Únicamente para agregar Y mencionarles A la raza de allá En Cihuatlán, Jalisco Que se preparen Que se preparen Bueno ya De estar preparados Ya están ustedes aquí Ya este evento confirmado Ya están ustedes aquí Está confirmadísimo El staff del equipo Ya está trabajando Desde la mañana Entonces Nosotros Pues estamos Aquí trabajando También Y unos relajándose Ahí en la alberca Para poder Dar todo 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 decir Hoy en la tarde En la tarde noche Allá nos vemos Algo que quieran agregar A la raza de Manzanillo De Cihuatlán Por supuesto que sí Lo esperamos allá Van a pasar buen rato Le informarnos Que nos gusta mucho Tener contacto con la gente Antes de subirnos al escenario Después de subirnos al escenario Queremos que la gente Conozca un poquito más De la banda Con sus integrantes No van a más llegar Oír música A ver bailar Y que se vayan Entonces Váyanse temprano Ahí estaremos de temprano Y nos vamos ahí Hasta que se vea La última persona del evento Quiero mandar saludos A la gente de Tecomán A la gente de Tecomán Que nos están escuchando En este momento A la gente de aquí De Manzanillo A la gente de Colima A la gente de Wisconsin También me mandaron un mensaje Que le mandara saludos A la gente allá de Wisconsin A Estados Unidos De toda la República Del DF De Aguascalientes De Jalisco De todo Todo el mundo Saludos para ellos Ah y un mensaje Para Karen Dice Que se comunique urgentemente El 01 Karen comunícate Oye Ustedes que andan Entran Salen de los seres acondicionados Se presentan en la noche Que ya esto ¿Cómo le hacen Para cuidarse la voz? Pues mira Bendito Dios Bendito Dios Este No sé Se irrita la garganta Tú debes de saber Que se irrita la garganta Pero no sé A la hora de tocar Ya se abre la garganta Todo funciona perfectamente bien Con a lo mejor Con la adrenalina No sé Pero sí Como tú dices Los cambios de clima No hemos estado en Estados Unidos De repente En un clima de 15 bajo cero Por decir así En Chicago En Minneapolis Y entra a un lugar Donde ponen calentones Y que se pone el clima Como aquí Claro Y está sudando Y sale ese empapado De sudor Otra vez a 15 bajo cero Yo pienso que Por gracia de Dios Aquí andamos hablando De repente También hacen gárgaras De clavos Aquí Para que se limpie todo Bueno yo aprovechando Que tengo a los dos vocalistas Yo quiero que se vienten Algo a capela Un pedacito De lo que ustedes quieran Para que todas las razas Estemos ya más prendidos ¿Qué le parece lo nuevo De la banda? Échale Échale Ahí va no Venga de ahí Hay un pedacito que dice Me toca a mí Ahí nos viene Adán Osvaldo Sergio Me dio mucho gusto Tenernos aquí Conocerlos Saludarlos personalmente Ya nos vemos Al ratito Porque ya andaremos Vamos a llevar A los ganadores De la zona VIP Ah perfecto Y lo esperamos Y a toda la gente Que nos escuche De nueva cuenta Los esperamos Déjense ir tempranito Porque el evento Va a estar De poca